Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí y seguimos en el Tour de Francia 2014 con el Lampre Mérida y estáis viendo la clasificación general tras 15 etapas, ya que hemos disputado la decimoquinta fue una etapa llana que se decantó al sprint y bueno, pues la clasificación general que no se ha movido respecto a la última etapa de los Alpes, ¿no? Y ahí veis pues Ruy Costa, Fron y Valíbal Verdi, contador en las cinco primeras posiciones y vamos a afrontar ya esta etapa, auténtica etapa buena buena aquí de los Pirineos, ¿no? Con, bueno, una subida al puerto de Valés, ¿no? Y bueno, pues luego hasta la llegada en Wagner de Luchon, ¿no? Bueno, tenemos ahí el Port Dalet también en ese puerto de segunda, que es un puerto así buenillo, aunque bastante corto y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Son 217 kilómetros, yo creo que vamos a aguantar bien aquí el día de hoy tenemos que aguantar con Ruy Costa sobre todo y a ver si podemos, bueno, pues mantener los Mayots, tanto de la montaña como el Mayot Blanco que el de la montaña lo lleva ahora mismo Serpa, segundo va Horner, dos ciclistas nuestros y el del Mayot Blanco lo lleva Ulissi, que bueno, lleva 40 segundos de diferencia con Betancourt y bueno, mira cómo tenemos al personal, ¿eh? Todo el mundo con la barra llena de energía, esto está muy bien el problema es que la máquina también lo va a tener así y el desgaste no tiene que ser hoy muy grande porque la siguiente etapa, la 17 y la 18, que es la que se sube a Autacán y el Tourmalet pues son dos etapas buenas, buenas de montaña también, por tanto no nos tenemos que flipar vamos a coger a Cúnego, vamos a decir que vamos a tomar el gel energético de café y luego el de limón y ya está, yo no he probado el resto de... básicamente no he probado el resto de geles, ¿no? yo creo que un día, el primer día al probar el juego, probé el gel rojo, ¿no? el del ataque y pues misma conclusión que muchas veces, no te vale para nada porque como lleves arruinado a tu ciclista, pues sí, le das barra roja y que te hace un ataque que no te lleva a ningún lado, no se puede mantener eso, ¿no? y bueno, pues vamos a ver qué hacemos hoy, 217 kilómetros, es una locura no la voy a echar entera, ¿no? la etapa, esta no a lo mejor las dos siguientes, a lo mejor sí, pero esta, yo creo que no y bueno, todavía tenemos que ganar la clasificación de la montaña con Ulisi que no lo vamos a hacer porque lo estamos haciendo con Horner y con Serpa y ganar una etapa con Horner, que eso pues hemos estado cerca, pero no lo hemos logrado igual si sacamos el platino y el de oro y el de plata de Horner y Ulisi pues la verdad es que me dan bastante igual porque son un poquito, en realidad son fáciles aunque el de Ulisi, meter a Ulisi en lo de la montaña bueno, mira lo que voy a hacer ahora, mira lo que voy a hacer ahora, hombre lo voy a hacer, le voy a decir a Ulisi no, venga, no, no, iba a hacer una locura, no, bueno, locura Horner y Serpa a seguir los ataques, claro, se lo puedo decir a Ulisi esto ¿qué pasa? que no se lo voy a decir a tres corredores a Serpa, Horner y a Ulisi que intenten seguir los ataques y quería yo probar a ver que se escapara el amigo Ulisi, ¿no? hoy, pero claro, es que pienso que va a tirar el AG2R para Betancourt todo el rato, ¿no? si se escapa Ulisi por cierto, a Ulisi no le veo por aquí, así, vale, está ahí bueno, vamos a ver esa escapadita, mira, con Horner, Serpa perdón, Rain Taramae, Horner, Serpa y Leopold Koenig los cuatro hombres que han saltado, aunque los van a coger porque esta gente vuelve a sprintar ahí se está metiendo un Movistar, vamos a verlo otra vez vamos a actualizar no, sí, Amael Amador y Robert Gessing vale, esa escapada mola, pero ahora tira un BMC a alguien no le gusta, creo que a los BMC no le gusta esa escapada ojo, 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 Serpa y Horner Horner, no, Horner no ha cogido la escapada seguir los ataques lo ha cogido Serpa bueno, me vale también, ¿eh? si se mete Serpa solo también me puede valer aunque es una escapada, es una etapa un poco más para Horner pero Serpa lleva el mayor de la montaña que es lo que nos interesa ahora enseguida hay un puerto aquí de cuarta como veis, y bueno, pues solo reparten un punto sería interesante cogerlo, aunque solo fuera por un punto bueno, pues esta escapada puede que valga, ¿no? a ver, a ver bueno, ahora está la cosa como para espera, espera, espera espera que la voy a liar vente, vente para acá Ulissi vamos a probar ah, no, 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 no mira, mira, mira saltan ellos se lo voy a decir a Horner aquí vale, vale, ya está dicho iba a hacer una locura, ¿no? iba a coger a Ulissi y iba a atacar con él pero ahí veo que que no, que no se puede y aquí hay mucho parón, ¿eh? ojo que hay un parón aquí importante en la escapada está el pelotón tirando muy fuerte no deja irse a a la fuga, ¿no? de nueve corredores en principio y ahora voy a ir con Serpa rápidamente uuuh, que inicio de carrera más extraña no, pues Sato no Serpa, Serpa ay, me cachis la mar ay, ay, ay ahí, tira, tira, tira tira, tira tira, tira coge por lo menos los puntos coge por lo menos los puntitos bueno, el puntito básicamente ahí está ahora viene Horner también por aquí pero vale, Serpa vale, Serpa coge un punto y ahora le voy a decir a Horner que siga los ataques y mira, se lo voy a decir a Ulissi a ver si cuela, ¿no? a ver si cuela ahora me quedo aquí con Serpa eh, quietito como veis el viento es moderado y no hay escapados todavía estoy intentando aquí hacer la fuga del día eh, pero no se puede no se puede no se puede no se puede está la cosa parada ahí sale uno y venga, ahí va Ulissi y Horner ahí va Ulissi y Horner y ahora es cuando molaría ver aquí que tirar a alguien ¿no? porque eh, Ulissi está a 10 minutos de Rui Costa en general está décimo eh, Ulissi Ulissi está décimo pues mira se ha colado Biel Kadri que es de la G2R esto le tiene que molestar a Betancourt de hecho fíjate como se ha puesto un corredor de la G2R a tirar ¿no? es una locura o sea esto pasó el otro día en realidad ¿no? tirando eh, Jean-Christophe Perot eh por detrás y y Roman Bardet precisamente que está aquí eh tirando por delante ¿no? sin consenso en el AG2R y ahora ha pasado un poco lo mismo esto se va a ir al traste porque ahora han saltado ahí 7 corredores pues eso ¿no? lo que yo te diga y serpa que estoy yo aquí con él eh pues malamente ¿no? porque le tengo que meter eh en la escapada para el mayor de puntos rojos pero bueno no sé yo no sé yo no sé yo no sé yo hombre si entra Horner también me vale pero no aquí está tirando el AG2R esto es lo que te digo mucho desgaste porque hemos desgastado ahí bueno hemos metido en la fuga a Ulissi y no le dejan irse sabía yo bueno ahora van a van a neutralizar y ahora serpa va a hacer la de salir por el córner ahí está venga vamos 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 José Serpa aquí escapándose eh dando bastante espectáculo en las en las grandes etapas de montaña ¿no? apareció en la montaña Serpa y lo está haciendo bien de momento ahí se va Solipandi hay un ataque de Geniez parece aquí meto ya plato pequeño bien nos pilla aquí bien con un descenso parece que la cosa fragua de momento 43 segundos 45 47 bueno va aumentando la ventaja a ver si nos dejan va a depender de lo que pase por detrás vamos a verlo pues mira Maxime Monfort y Geniez de de Franche de G vienen por detrás a 23 segundos o sea ahora mismo están aquí eso es y pues así se va a quedar la cosa Niemeck protegiendo a Rui Costa y le voy a decir a Cúnego ahora sí que proteja a Ulissi y a ver si Ulissi puede llegar un poco más vivo a la parte final donde va a haber mucha candela eh en ese puerto de Valés aquí en los Pirineos un puerto de categoría especial eh bueno pues vamos a dejar aquí esta primera parte del vídeo la fuga del día que parece que se está estableciendo porque no hay ataques por detrás y esta fuga la van a dejar irse con toda seguridad aunque cuidado que 50 segundos y bajando bueno pues ahora os cuento las novedades bueno pues llegamos a la segunda cota del día una cota de cuarta categoría y ahí veis estamos con Damiano Cúnego eh al final bueno han tirado para abajo la escapada esta de Serpa y bueno pues hemos logrado filtrar a Damiano Cúnego que es al último hombre que yo hubiera eh bueno el último no pero casi no 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 me hacía gracia meter a Cúnego pero al final solo se ha podido meter él lo he intentado con Horner también incluirle también incluir a a Serpa y no ha habido manera no me dejaba el pelotón y finalmente me he tenido que conformar con esto ¿no? con esto de de coger aquí a Damiano Cúnego no voy a luchar aquí por este por este puntito que dan aquí en esta cota porque total no sé quién va a coger el punto creo que es a ver quién es ese hombre del AG2R pues no sé Pocho Vivo a ver si lo pone ahora no me ha dado tiempo pero aquí está Pocho Vivo y Cristóbal Riblón bueno y más gente ¿no? pues Robert Gessin eso es por parte de la AG2R Robert Gessin de Belkin Izaguirre de Movistar Jeremy Roy de Franche de Gessin Samuel Sánchez de BMC Nicolas Roach de Saxo Van Pocho Vivo ya le hemos dicho Gadret de Movistar Geniet de Franche de Gessin Monfort de Loto o sea tres equipos con dos hombres aquí ¿eh? y a mí no me han dejado meter aquí a Horner ni a Serpa pero bueno pues hemos metido a Cúnego que yo creo que lo va a pasar mal en ese en ese alto de montaña ¿no? de fuera de categoría si llega la escapada hasta allí que puede llegar porque últimamente las escapadas llegan aquí con bastante facilidad lo que sí puedo hacer es tirar por detrás eso sí lo puedo hacer y lo voy a hacer de hecho ¿eh? voy a tirar lo voy a decir ya mira le voy a decir a Pochato a Ferrari y a Modolo que tiren al con ritmo pues que tiren al ritmo de 60 de momento ¿eh? y bueno pues desbaratamos un poco la escapada no confío mucho en Cúnego para ganar hoy y así pues endurecemos un poquito la carrera y damos un poco de bueno de esperanza a gente como Ulisio Rui Costa de cara a ganar la carrera y bueno pues nos veremos ahora un poco más adelante no sé si retransmitir el sprint o ya irnos al Porta Sped ahí ese puerto de segunda categoría que ya estará más cerca de la línea de meta en esta primera etapa de los Pirineos comienza el puerto de segunda categoría falta de 90 kilómetros todavía para la línea de meta tenemos 3 minutos la escapada de ventaja sobre el pelotón pero porque básicamente estoy tirando yo en el pelotón a Ferrari a Pochato y a Modolo les he dicho que tienen a ritmo de 60 y la verdad es que bueno pues está valiendo para estabilizar esta escapada que no está andando mucho no está está pasando como en el tour de la realidad que no dejan que las escapadas metan minutadas y luego tengan opciones y luego tengan opciones de llegar el único que pues un poco así lo ha logrado ha sido Rafa Masca en la etapa 14 pero bueno también porque hizo una última ascensión a Rizoul increíble porque si no llega a ser por eso pues hubiera ganado Nibali seguramente por otra parte pues nada quedan 8 kilómetros para coronar este puerto de segunda categoría aquí sí voy a luchar por los puntos de la montaña aunque el más cercano es Massimmonfort que tiene 24 puntos creo el más bueno el que más puntos tiene para esta clasificación y me he dormido un poco en el sprint especial y he pasado segundo por el sprint ha pasado Samu Sánchez primero y he cogido 17 puntos me gusta cogerlo pues porque coges dinerito y eso está bien coges dinerito acumulado en el tour y bueno pues así eso le da un poco más de dinero al equipo a la estructura ciclística ciclista y bueno pues ahí está Gorka Izaguirre ahora me va a dejar a mí pues aquí que dé el relevo ahora pues se produce una incongruencia que es Cúnego relevando y mis hombres por detrás también relevando ahora me abro por aquí el viento que entra de cara como veis ¿no? no, a favor, a favor a favor el viento es viento a favor y bueno pues sí no ha pasado Cúnego casi nada de tiempo al relevo la verdad y bueno ahí veis la general que hoy da un poco igual ¿no? esta gente no va a recortar mucho porque seguramente ni llegue ni llegue a meta antes que los favoritos no creo que haya mucha batalla aquí por detrás es un puerto cortito quedan 4 kilómetros para coronarlo y si es verdad que ahora las rampas son fuertes esta rampita ya es del 7,4 y bueno pues no está mal y nosotros aquí pues amarrando ¿no? amarrando el resultado con Damiano Cúnego aquí guardando fuerzas hemos habituallado a todos nuestros hombres y pues aquí no creo que pase mucho vamos a intentar coger los puntos y nos tiraremos en el descenso ahí para coger otra cotita esa cota de tercera categoría que también intentaremos coger los puntos y poco más a ver qué pasa ¿no? pero yo esta esta etapa va a pasar como en todas de montaña coger a Rui Costa seguramente o a Ulisi ¿no? y iremos con con la gente importante no creo yo que me olvide de esa gente e intente disputar la etapa a no ser que lo vea claro o que pase algo que vea favorable para que Damiano Cúnego pueda obtener aquí la victoria ¿no? también es importante en ese puerto de fuera de categoría de categoría especial pues me voy a retirar aquí del trenecito pues puntuar ¿no? porque ahí dan muchos puntos y bueno pues sería también importante que nadie nos nos coja puntos ¿no? ahora quiero ver a ver cómo va esa clasificación cuidado aquí que me estoy durmiendo en los laureles a ver la general la montaña pues Mikel Nieve Kreuziger y Contador es la gente que está un poco cerca ¿no? y bueno pues si con Cúnego podemos hacer algo ahí pues mejor porque tampoco está mal él tiene 19 puntos Damiano Cúnego en esa clasificación y bueno pues a ver qué pasa ¿no? pues mira ponen a Pozzo Vivo de mejor escalador de la escapada sin duda que lo es lo bueno es que Robert Gessing no baja bien aquí lo podemos ver con esto ¿no? pues mira Gessing baja peor que nosotros el ciclista más peligroso de cara a esta escapada si llegase o si llegara a la meta sin duda para mí es Samuel Sánchez ¿no? Samuel Sánchez que respecto a Cúnego pues me parece bastante mejor ciclista ahora mismo ¿no? y aquí en el videojuego me parece que que ganaría él que ganaría Samu que baja muy bien en realidad pues parece que tenía marcada aquí esta etapa ¿no? en el calendario para atacar y le está saliendo bien la cosa el tema es que bueno son 4 minutos con el pelotón y eso es poco tiempo eso es poco tiempo pero oye hay que reducir tal terreno ¿no? tal tiempo y oye 4 minutos pues igual vete tú a saber aunque queda mucha tapa bueno vamos a pasar aquí primero es con Damiano Cúnego cogiendo ni más ni menos que 5 puntitos así ya tiene 24 el pollo y ahora nos vamos a tirar aquí en el descenso en el descenso estoy probando una cosa que es acelerar y frenar a la vez bueno lo he hecho muchas veces en otras ediciones o sea el del acelerador lo dejas totalmente apretado ¿vale? es el gatillo de acelerar el R2 o RT en Xbox y cada vez que quieras pues coges y frenas ¿no? es una manera bastante sencilla y fiable de bajar lo suyo es desacelerar y tal ¿no? porque bueno pues lo haces mejor lo haces más real pero de esta manera te quitas de historia ¿no? le das un toque al freno le vas dando toques y no te vas a la cuneta salvo que seas pues ya rematadamente torpe ¿no? es una manera es una manera de bajar esto que sirva de prólogo a lo que nos va a acontecer luego ¿no? esta bajadita luego vamos a bajar de lo lindo así se va a decidir la etapa y bueno pues nos vemos ahora en un tiempecito venga 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 Damiano venga 6 kilómetros para coronar ahora este puertecito de tercera y la ventaja que ha aumentado a 6 minutos porque esta gente pues ha dejado de tirar y aún así aunque les pongas a tirar pues no reducen distancias ¿no? es una cosa un poco loca vamos a ponerle ahí al 70 es cierto que no es gente para tirar esto mira le voy a decir a Niemeck ahora que tire que tire él además mira le voy a decir que tire Niemeck al 80 que él va un poquito mejor en estos terrenos y bueno pues poco poco más ha pasado solo ha aumentado la diferencia nos hemos acercado más a la línea de meta quedan 63 kilómetros y poco poca poca cosa más ¿no? ese grupo que hay detrás pues mira Guardini y The Hairs ¿no? pues dos sprinters que se han quedado ahí cortados pero poca cosa más está pasando ¿no? la verdad es que la etapa está bastante estabilizada no está ocurriendo nada del otro mundo aunque está interesante ¿eh? porque apuestas llegará o no llegará la escapada por cierto que el sorteo no lo dije en la anterior etapa porque bueno como lo grabo antes ya llegó un lío el sorteo de los manguitos ha terminado ya ya esta etapa pues eso los que habéis participado gracias por participar y ahora esperar hasta bueno hasta la etapa 20-21 ¿no? hasta la 21 ya que se sepa el podio final ¿no? para ver quién ha acertado y entre los acertantes porque puede que haya empate porque ya lo estoy viendo yo que puede ser Rui Costa from contador o Rui Costa contador from pues haré un sorteo que lo grabaré ahí con el móvil o algo ¿no? que va a ser un sorteo totalmente limpio no como los sorteos de la FIFA y ya está pues el que se lo lleve me pongo en contacto con esa persona me dice la dirección y se lo envío es así de sencillo ¿eh? bueno aquí pues so vivo tirando del grupito queda un kilómetro y medio ahora vamos a coger los puntos sí o sí que aquí van a repartir creo que tres puntos al que pase primero y eso me gusta para que Cúnigo pues tenga 27 puntos y sobre todo para que consiga mantener ese Mayot pues este amigo Serpa ¿no? que tiene 86 y tal luego si no pues que lo mantenga Horner o alguien o alguien venga vamos a poner aquí el plato grande cuidado con Samu que me lo disputa Samu 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 no te pases que antes me has quitado ya el del sprint especial no te pases ahí le cerramos vale ahora ya meto plato pequeño y paso y cojo dos puntos dos puntos para Cúnigo ahora nos tiramos ahí a tumba abierta en el descenso fíjate que bonito aquí la animación nueva que ha hecho Cianide para este año muy bonita muy bonita pero bueno hay que coger la escala y reducirla y algunos fallos por ahí que hay pero bueno pero bueno por lo visto una cosa que no he dicho cuidado que me estoy yendo aquí podéis conseguir el videojuego metiéndome en foros y eso podéis conseguir este videojuego el Tour de Francia 2014 a día de hoy en versión digital creo por 18 euros compartiéndolo con otra persona os metéis en Ebay o algo así yo no me he enterado bien porque yo no lo necesito sabes lo que te quiero decir yo tengo el juego ya pero por 18 euros ojo Tour de Francia 2014 por 18 euros igual te pasas el veranito aquí entretenido como me lo estoy pasando yo 18 euros por eso meteros ahí en foros o algo y bueno pues informaros la distancia fíjate como cambio de tema la diferencia con el pelotón se está reduciendo 4.32 vamos a ver si está tirando Niemieck bien al 80 bien están ahí petando petando Modolo y Potsato y tal vamos a decirle que tienen al 80 quiero endurecer la carrera porque la gente va muy 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 sobrada en el día de hoy porque ha habido jornada de descanso y está todo el mundo con la batería a tope con la energía a tope y estoy viendo yo que en el puerto siguiente de fuera de categoría aquí la cosa se va a desmadrar en el pelotón y va a haber ataques de From Contador Valverde Nibali por todos los lados y me voy a poner nervioso entonces pues esta es la manera de forzar un poquito la máquina darles ahí un poco de desgaste que la fuga que la fuga no llegue porque no creo que Cúnigo vaya a ganar esto y si lo gana pues bien y si no pues nada que ya gana una tapa el chaval Damiano Cúnigo ya que más quiere no está en el Tour de Francia en la realidad demasiado que ganas aquí en mi Tour macho esto es lo que hay bueno 50 kilómetros a meta y le voy a avanzar un poquillo al tema y ahora nos vemos ya a pie de puerto bueno pues poco descanso que me doy porque ya empieza el puerto aquí a 43 de meta están aquí los escapados hemos empezado a subir y con 4 minutos de diferencia yo voy a dejar a Cúnigo y me voy a ir ya con el líder de la carrera con Rui Costa ahí que va a empezar ya la rampita bueno el pelotón que tiene 128 integrantes ya se han quedado algunos incluso de mis hombres ha quedado Ferrari y Modolo y ahora mismo pues he puesto a tirar a Niemieck y a Pochato que siguen tirando Ulissi y Serpa están pues tranquilamente por la vida y Horner también ya porque estaba protegiendo a Rui Costa pero como lo acabo de coger pues nada a Serpa no le quiero poner a trabajar para que así esté un poquito pues tranquilo él para las dos siguientes etapas que tenga energía para disputar su mayot a Ulissi tampoco le quiero emplear y podría coger aquí a Horner cuando ojo Purito ataca y ahí ya empezamos vale pues ya empezamos con el rollo de los ataques ya empezamos lo sabía yo lo sabía yo lo sabía yo a ver que puedo hacer pues decirle a Serpa no a Modolo no Serpa Ulissi y Horner que me van a tirar directamente al 70% vale a ver si pueden tirar al 70% venga todos a tirar venga vamos ahí está todos a tirar a ver si ponemos un ritmo aquí y esta gente se calma porque ahí veis que es que todo va en función de ataques pues suicidas ahora va un Astana que no sé si será Nibali lo bueno es que mira parece que el Sky pone orden aquí como veis bien 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 el Sky ahí es de los míos y se pone aquí a tirar tranquilamente porque queda mucho en realidad es que quedan 40 meta y esta gente atacando yo quiero atacar también en este puerto pero luego luego cuando haya dureza y tal no ahora ahora pues no vamos a ver quién va aquí intentando escaparse pues nadie en realidad intentan escaparse pero no logran nada cuidado vertiginosa curva madre mía para habernos matado y aquí otra vez a subir Serpa Horner que les he puesto a Ulissi les he puesto a tirar pero no logran coger el ritmo porque se está subiendo rapidísimo nuevamente pasa lo de siempre esto se convierte en un sprint ¿no? que es una locura 250 para los escapados Kunego como va pues allí tranquilamente vale y esta gente ¿cómo va? pues no lo sé ¿cómo va la gente tirando? al 70 al 70 vale bueno al 70 no se desgastan mucho está bien está bien ese ritmo para ellos hay gente por allí escapándose pero claro es que esta gente que se escapa por si todavía no lo habéis pillado después de 16 etapas ¿eh? esto no hace más que desgastarse la gente ¿veis? que los cogemos porque el Sky está tirando a tren también Lampre y pues esta gente luego revienta ¿no? mira yo me alegro Betancur vas a reventar Valverde vas a reventar Nibali vas a reventar incluso Alberto Contador pienso que va a reventar ¿quién no va a reventar? pues a lo mejor nos revienta From que está tranquilamente creo aquí con su equipo arropadito vamos a ver qué hombres han filtrado ahí Fran Schleg Iván Basso Vanderbroek Iván Basso está en el Tour este no sabía y Pierre Roland pues bien bien por ellos les vamos a coger les vamos a coger y estas eh eh valillas que ellos malgastan pues ya está dicho están malgastadas ¿no? por tanto considero que From lo está haciendo bien ¿qué pasa? que hoy es una etapa que acaba en descenso y ahí Vincenzo Nibali y tal puede obtener ventaja para ello lo que vamos a intentar aunque yo no tengo presión con Rui Costa porque voy de sobra con diferencia ¿no? vamos a intentar desmarcarnos aquí en esta subida ¿eh? hacer la subida fuerte ahora estamos tirando al 70% pero vamos a forzar la maquinaria cuando esta gente un poco también se calme porque ahora ya estoy viendo que Alberto Contador Nibali están atacando yo cojo mi tren aquí del Lampre que como veis están ahí pim pam pim pam pim pam martillo pilón al 70% y perfecto ahí está al 70% Ulissi ni se entera a este ritmo me parece bien y ellos pues no se van bien bien bueno bueno mira Niemic aparece Niemic por ahí por el córner bueno mi héroe vamos Niemic claro es que está le he puesto a tirar al 80% no le he dejado nunca no le he quitado la orden y ahora ha recuperado ahí veis a Prisidak Niemic o algo así se llama y está ahí el tío colaborando con el equipo eso es Niemic bien bien Niemic si señor al 80% y mira lo que le voy a decir Niemic te vas a venir arriba ritmo de 90% hombre claro que si ahí va a relevar Niemic al 90% como un auténtico titán ¿eh? que se ponga él ahí que se desgaste que pete ¿no? que reviente quedan 30 a meta yo ni me fijo ya en la gente que ataca posiblemente están ahí metidos pues yo creo que están metidos hasta From porque han desaparecido los Sky excepto ahí Richie Port y tal sí sí pues eso ¿no? están ahí todos Valverde vuestro Valverde vuestro From vuestro contador de moda pues están ahí atacando ¿para qué? para nada y Rui Costa aquí bien arropadito bueno 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 vamos a ver cómo va Cúnego vale Cúnego allí tranquilamente dan ganas de decirle Cúnego ataca o algo ¿no? pero cuidado que dos minutos solo de ventaja es poca ventaja la que tiene Damiano y la gente de la escapada eso también gracias a nosotros bueno vamos a ver si progresamos un poquito con Rui Costa aunque yo estoy con el plato pequeño todavía para ver un poquito el percal venga Rui vete un poco para adelante porque aquí no te enteras mucho de la cosa bueno aquí gente doblando el lomo ¿eh? en una rampa durísima el 10% como veis vamos a ver la cosa Jeremy Roa Betancourt Van Garderen Fromm Valverde Daniel Martín Contador Nivali Pinot y Purito Rodríguez pero ¿dónde están? pues ahí pues como veis ahí a 20 segundos Niemieck que revienta bien Niemieck bien Niemieck revienta y en ese momento pues le voy a decir que le voy a decir que se habitualla y sigue tirando hombre a ver si me da un relevito más Niemieck vente no te quedes vamos a ver cuánta gente queda aquí pues estamos un grupito nada más de 30 corredores en el grupo principal en el grupo del líder la gente se me está yendo pues si es posible que se me está yendo si es posible vale pero que voy a decir yo a Serpa a Niemieck a Ulissi y a Horner que tiren en estos momentos que se pongan a tirar al 80% venga al 80% subimos un poquito más eso es subimos un poquito más el ritmo vamos a ver aquí quién me aguanta y ahora en el kilómetro 6 les voy a decir que al 90% incluso que ataquen les voy a decir a ellos que ataquen a los 3% y aquí que salga el sol por donde quiera que todavía les queda el el habituallamiento yo espero que revienten como el lagarto Jaén esta gente de arriba ¿no? vamos a ver ahí está Cúnego bueno Cúnego se ha quedado macho Cúnego no me llevaba batería vamos a ver cómo va el chaval Damiano qué pasa macho carta blanca y habituallate y a ver qué pasa contigo Cúnego habituallate ahí está vale 6 a meta perdón 6 para coronar Serpa Ulissi Horner ritmo de la noche ritmo de 95 venga vamos para allá ahí el tren ahí cogiendo a Tendan cogiendo a Betancur recogiendo ya cadáveres de gente que no tiene otra cosa mejor en esta vida que atacar sin conocimiento alguno venga 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 a ver si Serpa me aguanta buen ritmo ahora el de Horner y el de Ulissi cuando quedan 5 a meta Rui Costa muy entero Rui Costa más que entero diría yo ahí está tirando al 95 en Lampre Mérida con su trenecito vamos a ir recogiendo cadáveres como ya podéis ver vale ahora 4 a meta 4 perdón a meta madre mía bueno si a coronar ahí a quien cogemos este es de la fuga Jeremy Roy reventado la la distancia que es de bueno me sacan 40 segundos me sacan 40 segundos ahora Ulissi que se queda aquí tirando para Rui Costa a mi me queda mucha batería todavía por eso cuando quedan 4 a meta le digo a Ulissi a Horner y a Serpa que tiren al 100% eso es incluso les voy a decir que se habituallen ahí está habituallamiento y yo aquí meto plato grande ya vamos a subir con el plato grande vamos 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 y yo ya me entra aquí el el la locura y está Ulissi por delante con Cúnego voy a decirle a Cúnego que tire al 100% también eso es el Lampre aquí manejando la carrera ahí está haciéndolo un poco real ¿no? un poco real aquí con todo el Lampre trabajando cuando quedan 2,9 para coronar y Rui Costa aquí ya tirando del todo vamos a decirle a Horner a Ulissi a Serpa y a Pochato y a Niemeck y a Cune espera voy a decirle a todos que el que le queden pues que el que se tenga que habituallear que se habitualle y ahora yo le digo aquí a esta gente que ataque cuando llega ahora el amigo Rui Costa y va a meter su ataque así cuando quedan 2 kilómetros para coronar vamos Rui vamos a por la gente de arriba que ya te han tocado un poquito los pues eso los bemoles ahí está este quien es Valverde hola ahí está venga ahora le damos el avituallamiento a Rui y nos venimos aquí con Contador con Nibali y con Front más enteros que unas castañuelas la verdad es que no lo he hecho del todo bien esto es posible que no lo haya hecho bien porque yo podría estar aquí dándoles más quebraderos de cabeza pero bueno no pasa nada vamos a ver aquí llegamos a la rueda de Nicolás Roch Fromm Contador y Vincenzo Nibali ahí está y ahora vamos a recuperar en el descenso por eso yo cojo y tiro para adelante venga 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 Rui venga 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 y bueno pues como que ataco me quemo del todo vamos a ver si progresamos no sé si seremos ahora cabeza de carrera ahí Rui Costa a punto de petar pero ahora nos tiramos eso es pues cabeza de carrera para Rui Costa Rui Costa aquí haciendo la exhibición del año claro que sí la verdad es que lo de Ulissi me da un poco igual voy a ver si aquí no la cago voy a forzar un poquito en el descenso ahí estilo MotoGP venga 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 Rui vamos vamos ahí recupera también quiero recuperar aquí con esta posición se recupera un poquito vamos a ver vamos a ver un poco por fuera no sé si vienen si viene viene el grupo viene el grupo de los pesados viene el grupo de los pesados pero bueno hemos salvado la historia con Rui Costa la verdad es que me interesaba que Ulissi esté arriba yo creo que Ulissi está mejor que Betancourt eso es lo que me interesa sobre todo ganar el Mayotte Blanco más que otra cosa pero bueno no me he sabido mover igual bien no me he movido de una manera un poco conservadora pero bueno no viene mal no viene mal hacerlo así porque oye mañana igual estamos más enteros que ellos todo puede ser vale aquí me tiro así con la posición aerodinámica a ver si recuperamos esa barrita amarilla yo creo que tengo más fuerza que ellos y en este final de etapa puedo ser pues un candidato número uno casi a obtener la victoria vamos a ver quién está en esta escapada pues está Nibali Rui Costa Genies Posso Vivo Front Contador Gessin Izaguirre por tanto aquí el que pierde contacto es Valverde que no sé si entrará ahí está Ulissi con Purito y vale vamos a darle a todos básicamente carta blanca a ver si lo cojo ya todo venga a ver si te pones todo no hay manera no me ha salido ya bueno pues lo pongo así todo manualmente ahí está y les voy a dar carta blanca se ha escapado alguien ¿no? Last Endam es o Gessin Gessin que estaba en la escapada Gessin vale bueno yo ahora tiro aquí tranquilamente paso un relevo ahora Purito que ya ha venido pues entonces estará aquí Ulissi ¿no? si ha venido Purito está Ulissi imagino si efectivamente le voy a decir que tire al 90% cuidado que se me van aquí por estar enredando con el pinganillo aquí va a pasar ahora Ulissi cuidado con esta gente que es que está está atacando Purito con con Nibali y Alberto Contador están atacando ahora yo cojo aquí la rueda viene Ulissi bien 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 Ulissi bien 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 eso es ahí está buena etapa de Diego Ulissi y vamos a ver si cogemos a Gessin que nos saca 26 segundos cuando quedan 7 kilómetros yo creo que va a reventar porque estaba en la escapada Robert Gessin y encima no es un corredor que baje bien la verdad es que me sorprende podría ser Samuel Sánchez pero no está siendo Robert Gessin la etapa que se está poniendo interesante ya en este tramo digamos así ¿no? podremos decir que se está poniendo más interesante de lo que era fíjate hemos empezado con Cúnego pero Cúnego ha desaparecido de estas posiciones y a ver quién se quién se lleva a esta etapa yo quiero ganar con Rui Costa la verdad o con Ulissi la verdad es que con cualquiera de los dos podríamos hacerlo Ulissi está bastante entero también o sea que vamos a ver no sé si decirle que ataque o qué venga Ulissi venga ataca ¿no? es un corredor explosivo ahí le he dicho que ataque a ver si se lo puede llevar él ahora ataca aquí Vincenzo Nibali yo cojo el tren aquí de manera increíble con el plato grande a ver si los podemos rematar cuidadín cuidadín que quedan dos kilómetros yo creo que puede ganar Gessin o le podemos pasar por encima pancarta de un kilómetro no me sé el final venga vamos a uy 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 qué curva hay aquí uuuh caída ¿no? no 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 venga pues tira 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 Rui tira otra curva madre mía madre mía 500 metros Ulissi vamos a ver Rui vamos 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 a hacer segundo y no sé qué va a ganar Gessin y pasamos aquí con Ulissi creo que tercero y Rui Costa séptimo era toda una una locura ¿no? la llegada a meta con dos curvas súper cerradas he intentado coger la rueda de Nibali en la penúltima pero me he estampado menos mal que no me he caído y ahí veis victoria increíble de Robert Gessin el corredor del Belkin seguido de Purito Ulissi Nibali Rui Costa Fraun Valverde contador Nicolás Roch y Pozo Vivo que también estaba en la escapada la escapada pues que ha llegado menos mal que hemos trabajado para reducir un poco diferencias porque si no creo que hubiera llegado de sobra incluso a lo mejor Damiano Cúnego que no ha tenido muchas fuerzas el chaval pero bueno Gessin y Pozo Vivo y Nicolás Roch los tres iban en la escapada si lo han logrado si han logrado entrar con el grupo cabecero y bueno una lástima se nos ha escapado esta victoria es normal es el primer tour que corro y entonces pues no he hecho el reconocimiento de las etapas y bueno pues me quedo un poco así yo creo que con Rui Costa podría haber sido más ofensivo pero tampoco me interesaba serlo porque la etapa del día siguiente y la siguiente las dos etapas que quedan son bastante duras más duras que esta o sea que me interesa tener bastante energía aún así he gastado he gastado con Ulissi y con Costa y con todo el equipo en realidad tirando en la subida o sea que bueno vamos a ver que tal recuperamos no creo que hayan picado tiempo entre este grupo yo creo que Gessing habrá pasado es que yo creo que ni Gessing porque le he visto celebrar la victoria vamos o sea que yo creo que todo este grupo ha pasado a cero y al final pues no va a haber diferencias entre los cinco primeros porque Valverde se ha unido aquí al grupo bueno esto es por el mayot amarillo de Rui Costa este es por el mayot de puntos que sigue siendo para Serpa y este por el mayot blanco de Ulissi que yo creo que aquí ha conseguido hoy más ventaja con Betancourt porque Betancourt le he visto frito en el puerto de Vales perdón bueno vamos a darle aquí a guardar ah pues si mira han picado 14 segundos con Gessing bueno pues eso que se lleva el corredor holandés del Belkin y a 23 ha pasado Izaguirre Genies Van Garderen Molema a 37 Thibaut Pinota 37 Damiano Kunego y Serpa buena etapa y aquí ha perdido mucho pues lo que te digo Betancourt a 221 si ha pasado ahí con Horner o sea una mala etapa en la que ha tenido gente como Pierre Roland Evans Port Creusiguer y compañía pero bueno vamos a ver como va la clasificación general se queda igual excepto que habrá avanzado Ulissi seguramente eso es asciende hasta la novena posición Cae Betancourt más Serpa hasta la décima y Horner hasta la decimocuarta el Lampre pues intratable From Nibali Valverde y Contador eso no se ha movido se moverán la siguiente etapa con seguridad Purito muy lejos y tal vamos a ver como va la de puntos rojos pues Serpa primero con 87 76 Horner 54 Rui Costa y se cuela Miquel Nieve cuidadín con Miquel Nieve en la de por puntos pues aquí poca historia ya no estamos ni sprintando con Sasa Módolo la del mayor blanco esta es la que te digo mira hasta Thibaut Pinot adelanta a Betancourt hasta Thibaut Pinot adelantado a Betancourt y ya tenemos 1.40 con Ulissi por tanto está yendo de menos a más el ciclista italiano aquí el Lampre pues más líder aún la combatividad pues metemos a Kunigo ahora tercero esto es difícil ganárselo perdón ganárselo a Devolder pero yo creo que lo vamos a lograr nos quedan 40 kilómetros con Serpa que a poco que se escape en una de estas dos etapas que quedan de montaña yo creo que lo va lo va a poder lograr lo va a poder lograr y por aquí tendremos a alguien a Pochato y Horner pues todavía por aquí vale y en dinero pues hoy nos hemos llevado 9.280 euros con todas esas cosas que hemos logrado hacer entre unas cosas y otras y tenemos un total de 128.550 euros vamos a ver el perfil de la siguiente etapa y ojo es una etapa corta 125 kilómetros solo de Saint-Gatens a Saint-Lagy Soulan se sube Perissur y tal se suben puertos pues clásicos de de los Pirineos y bueno es en esta etapa tan corta con 4 puertos en menos de 100 kilómetros los ataques pueden llegar en cualquier momento aquí la verdad es que hay que ver cómo hacer esto con el habituallamiento pues imagino que cogeré lo de siempre habituallamiento de café para recuperar y luego pues amarillo no se puede hacer de otra manera lo que pasa es que va a ser una locura la etapa 125 kilómetros son muy poquitos todo un sube y baja así que bueno vamos a ver qué tal lo hacemos en esta siguiente etapa ya la 17 será la del 23 de julio yo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente adiós chao 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 Gracias.